Nos dijimos paciente y mirar es cierto Nos juramos de todo y ya todo acabó Luego dijimos seamos amigos y adiós Pero aunque yo a ti te deseo lo mejor Espero que te vaya bien pero nunca tan bien Solo es suficientemente bien pero que más al cien Que te voy a hablar de mí y de lo bueno que fue Y espero que seas feliz pero nunca tan feliz Porque bien que te das cuenta de lo mucho que perdiste Superaré antes con odios y diamantes Y feliz, break up, feliz, break up Odio es lo que pienso pero no lo digo Oh no Necesito ser yo la primera en dejar lo nuestro en el olvido No decidí acabarlo aquí Prefiero fingir que lo vi venir Ya quiero dejar de pensar en ti No me vas a ver sufrir Espero que te vaya bien pero nunca tan bien Solo es suficientemente bien pero que más al cien Que te voy a hablar de mí y de lo bueno que fue Y espero que seas feliz pero nunca tan feliz Porque bien que te das cuenta de lo mucho que perdiste Superaré antes con odios y diamantes Y feliz, 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 feliz ¿Qué quieres que me vaya mal sin ti pero no puedo? Solo los buenos momentos van por mis recuerdos Y es que todos los besos que te di solo me hacen ser feliz Quiero olvidarme de ti pero no debo Y es que luego de tanto juego De tanta música y de lego Hoy en ti estoy ciego Acuérdate los dos sabemos Que yo fui bueno No le eches tanta leña al fuego No seas veneno Espero Que te vaya bien pero nunca tan bien Solo es suficientemente bien pero que más al cien Que te voy a hablar de mí y de lo bueno que fue Y espero que seas feliz pero nunca tan feliz Porque bien que te das cuenta de lo mucho que perdiste Superaré antes con odios y diamantes Te juro seré un feliz Break up Si tú me das lo que yo quiero Y hago lo único que quiero Te separo a ti yo primero Y feliz Break up Feliz Break up Llegas coqueteas Hablas de más Haces gran entrada en cada lugar No me haces salvar Me dijiste que tenías veintiséis No comportas como de un anties No sé Cómo escaparé Mírate Corrante, escúchate Corrante, cállate Tus libros No sirven conmigo Yo no sé Quien te haya dicho que Nuestra fe No funciona No lo hay Si está en un hombre No quiero un hombre Cuento No buscaría el perfecto Te vuelvo natural No hay difícil tomar Yo nunca expliqué con amor Cuando lleven mis pies Con cada beso Me enamoré hasta los huecos No sé Afortunadamente no eres tú No sé cuántos trajos llevas Más que no sé que entienden nada Me hace sudar Mírame, por Dios, escúchame Corrote, cállate Tus libros, todos sirven conmigo Yo no sé, quien te haya dicho que No es tarde, me apasiona No, 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 no No quiero un hombre de cuento Lo que haría es perfecto Quiero algo natural Alguien que sepa amar Tú no es así, por amor No se quede en mi cuerpo Cada beso me amore Hasta los huesos No, 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 no No quiero un hombre de cuento No me gusta a alguien perfecto No, 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 no No quiero un hombre de cuento En mi cuerpo Todos es así, por amor No quiero un hombre de cuento No, 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 no eating ¿Qué tal? Mi nombre es Celeste Uribe, pues bueno, soy músico baterista, compositor, también soy multi-instrumentista y también produzco mi propia música. Estoy muy contento por la oportunidad de audicionar y espero ser considerado y ser tomado en cuenta porque tengo el conocimiento, tengo la capacidad y yo sé que puedo aportar mucho a lo que viene siendo un proyecto musical tan grande como este. Sé que lo que yo puedo aportar, lo que mis manos, mis oídos pueden aportar, siempre va a ser a favor de la música y siempre va a ayudar y aportar mucho y estoy realmente también en la disposición de aprender, de conocer gente y convivir y sería para mí un sueño hecho realidad, pues bueno, el poder justamente entrar a trabajar en un proyecto tan grande como este. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero que no sea la primera vez.